Silencio Las campanas del Cesar están doblando, lo quisiera recordar Se nos fue del firmamento ese cantor sin igual Se nos fue del firmamento ese cantor sin igual Los corazones por dentro no se cansan de llorar Se nos fue del firmamento ese cantor sin igual Se nos fue del firmamento ese cantor sin igual Adiós, 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 adiós Hermanos de mis dolencias, Huancho Polo Valencia Amigo de corazón Huancho Polo Valencia, amigo de corazón Huancho Polo Valencia, amigo de corazón Por eso yo estoy llorando a las notas de acordeón Por eso yo estoy llorando a las notas de acordeón Ruego adiós, adiós, adiós Que te tenga en su seno, que te guarde en su reino Donde no existan odios, ni penas, ni guerra, ni menos traición Adiós, 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 adiós Adiós En manos de mis dolencias, Huancho Polo Valencia Amigo de corazón Huancho Polo Valencia, amigo de corazón Huancho Polo Valencia, amigo de corazón Huancho Polo Valencia, amigo de corazón